¿Se va a mudar a México? Nosotros podemos vender su casa, dice este anuncio electrónico, que además tiene las fotografías de Hillary Clinton y Donald Trump, y que está causando polémica en San Bernardino, California. Miramos en esta comunidad, hay muchas gentes que son anti-inmigrantes, y este anuncio solo es parte de todo lo que estamos mirando ahorita en el Estado, y que están diciendo que no quieren a nuestra gente aquí. El anuncio que dura unos 5 segundos cada vez que aparece, ya que está cambiando constantemente y se combina con publicidad de otros comercios, es propiedad de esta compañía de bienes raíces. Pensamos que si alguno de estos candidatos interviene en los planes de progreso de alguien y quiere irse del país permanentemente, o durante algún tiempo lo podemos ayudar a vender su casa, o a cuidársela durante los próximos 4 años hasta que regresen, dice el dueño de la agencia, pero asegura que no favorece a ninguno de los dos candidatos, ni está sugiriendo a nadie que se vaya a México. Esta joven amparada por DACA no lo ve así. Duele que gente se quiera aprovechar de nuestras comunidades, más ahorita cuando aquí hay muchas separaciones de familias, hay mucha gente que ha sido deportada, entonces cuando la gente mira esto le recuerda, le recuerda el dolor y lo que han pasado. El anuncio se encuentra en una de las intersecciones más transitadas de San Bernardino, en el sur de California. Dice este agente originario de Nigeria que una prueba más de que el anuncio no es tendencioso, es que en él aparecen las fotografías de ambos candidatos. Incluso asegura que él es un inmigrante más y que está consciente de que esta nación está formada por gente de todo el mundo. Roberto piensa que debió haber buscado otra manera de hacer publicidad. Siento que sí es ofensivo, porque ahorita con esto de las elecciones y sacan ese anuncio pues casi como que le están dando una patada a uno para que se vaya de aquí de este país. En San Bernardino, California, Juan Carlos González, Univisión.